¡Hola! ¡Hola! Bueno, bienvenidos todos. En este día quiero enseñarles a todos nuestros nuevos socios cómo es que ingresamos a nuestra plataforma de Oriflame. Uno llega nuevo con muchas expectativas, muchas cosas que te han contado, que se pueden hacer, pero entonces ahorita quiero contarles cómo es que funciona su plataforma de Oriflame, cómo pueden empezar, tener ese inicio perfecto en el negocio. Vas a ingresar primeramente en tu navegador, aquí lo vamos a hacer desde página web, en otro videito les voy a contar cómo es que funciona la aplicación, es muy similar, pero vas a ingresar en tu navegador poniendo la dirección de tu país, de Oriflame en tu país. En este caso estamos haciéndolo desde la plataforma de Colombia, la dirección es www.oriflame.com.com, pero si estás en Perú, si estás en Chile, si estás en México, pues vas a entrar a tu página, a la plataforma de tu país en Oriflame. Estás viendo entonces, esta es la pantalla o la vista general de la página oficial de Oriflame. Vuelvo y recalco, en este momento estamos haciendo el ejercicio con Colombia, entonces aquí estás viendo generalidades, pues que tienen que ver con Colombia del producto. Y aquí en la parte superior derecha estás viendo estos tres íconos, una lupita, la figura de una personita y esta carterita, ¿ya? Entonces, cuando tú te has unido a Oriflame, has recibido tu código de socio, ya te han generado tu código, entonces te llegó un correo, un correo electrónico de bienvenida, un correo en el que te ha dado la compañía un código de socio emprendedor y te ha dado también una contraseña provisional, ¿ya? Ahora, esos son los dos datos que necesitas para ingresar a tu plataforma. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí, al lado derecho, en este ícono de la personita, le vas a dar clic. Y cuando tú le das clic ahí, te abre esta ventana. Allí vas a poner tu código de socio y tu contraseña. Los datos que te llegaron a tu correo electrónico en algunos países también llegan como mensaje de texto. Entonces, puedes ahí tener en tu celular los datos o en tu correo electrónico, como mensaje de texto o como correo. Vas a ingresar los datos. Aquí vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner el código, el código de socio emprendedor de este perfil que vamos a usarlo para fines didácticos. Y vas a poner tu contraseña, ¿ya? Vas a escribir tu contraseña. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones tu contraseña por primera vez, cuando pones tu contraseña por primera vez, la misma plataforma te va a pedir que la cambies. ¿Ya? La misma plataforma te va a pedir que la cambies a una contraseña segura. Te ha llegado una contraseña provisional. Entonces, la primera vez tú vas a poner tu código de socio y tu contraseña provisional. Le vas a decir ingresar y automáticamente te va a aparecer una nueva ventanita que te va a pedir que cambies tu contraseña. Pon una contraseña segura. No pongas 1, 2, 3, 4 o alguna cosa así. No. Una contraseña segura que sea de fácil recordación para ti, pero que de pronto combine letras con números. Porque es como tu oficina virtual. Entonces, es como tenerle una buena chapa de seguridad a tu oficina. Entonces, ponle una contraseña segura. Bueno, aquí le vamos a dar clic en ingresar. Este perfil, como les decía, es para fines didácticos. Entonces, aquí pues no tenemos mayor información cargada. Es simplemente para poder ilustrar cómo es que vas a hacer. A ver, a ver. Vamos esperando aquí. Bueno, parece que está un poquito demoradito. Es mi internet seguramente. Está un poquito demoradito en cargar la página. Pero en realidad, como tal, la página y la plataforma funcionan muy rápido y muy bien. Estas mismas cosas las vas a poder hacer desde la AFP. Vamos a tener un video también dedicado a la AFP. Si te das cuenta, aquí yo puse el código de socia y una contraseña y entramos directo. No pidió el cambiar contraseña porque ya habíamos ingresado anteriormente. Ya estaba cambiada la contraseña. ¿Listo? Pero en tu primer vez que ingresas a tu oficina virtual, vas a tener que cambiar tu contraseña. ¿Listo? Esto es lo que vas a estar viendo normalmente. En todos los países, la plataforma de Oriflain funciona muy similar. Se ve muy igual. En este caso, nos está apareciendo una ventana emergente que generalmente tiene alguna información, algún programa comercial que esté vigente en tu país. Entonces, es como un recordatorio de lo que está allí. ¿Listo? Entonces, aquí vas a ver. Ahí está cargando tus datos personales. Te voy describiendo lo que ves. Aquí a la izquierda tenemos todo un menú de acceso a una cantidad de tesoros súper prácticos, súper útiles. Todas tus herramientas comerciales para el negocio. Y aquí en el centro, entonces, estamos viendo tus datos personales. Vas a ver tu nombre, tu porcentaje como socioemprendedor. Voy a apagar un momento mi cámara como para rendir un poco y mejorar la señal. Ok, entonces, ahí estás viendo el nombre de tu código de socioemprendedor. O sea, van a aparecer tus datos, lógicamente. Te animo a que te des un tiempo en detalle y revises estos pasos del éxito. Son videos muy cortitos, muy cortitos, pero que te dan la entrada a todo lo que es el inglés. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a empezar por conocer aquí esta sección del menú que se llama novedades comerciales. Novedades comerciales, ¿qué tiene? Novedades comerciales te va a permitir encontrar tu catálogo en PDF, tu revista Business & Beauty en PDF. Te va a tener toda la información de los programas comerciales que hay en tu país. Los programas por invitados, los programas por productividad, o sea, por venta de algún tipo de producto que de pronto esté en lanzamiento. Vas a encontrar todas las herramientas de tu negocio. Todo esto lo vas a encontrar novedades comerciales. Se actualiza automáticamente cada cambio de catálogo. Entonces, allí vas a tener todo eso a tu alcance. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí recuerden que estamos viendo la página de Colombia, pues hay información ajustada en particular para Colombia, pero tú vas a ver lo que tiene que ver con tu país. Entonces, aquí tenemos el programa de invitados que hay, el nuevo programa que venía que se está lanzando en septiembre en catálogo 12, a partir de catálogo 13, digo, de 2021. El acceso al catálogo digital, la revista Business & Beauty, el programa de Conecta y Gana. Todo esto lo vas a encontrar acá. Por aquí más abajito vamos a ver el catálogo, el catálogo de la joyería de Norsken. Catálogo que sigue, actualmente estamos en el 13 cuando está grabando este video, pero el catálogo siguiente ya lo tienen aquí adelantado. Bueno, ahí puedes seguir desplazando con ver más, cómo hacer tu conexión oriflame, cómo funciona el programa activa al cliente, los bonos en este momento, ahí tenemos vendedor premium, patrocinador premium, bonos turbo, doble velocidad. Vas a poder conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con el negocio. Listo, toda la información que requieras, todos los programas vigentes, por aquí en este momento hay un outlet. Todo eso lo encuentras aquí en novedades comerciales, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que sepas, dónde están tus herramientas. Lo segundo, cómo haces tu pedido. Fíjate, aquí en la parte superior derecha, han cambiado un poco los íconos, está la lupita. Está, este circulito tiene tus iniciales, va a tener tus iniciales, las de tu nombre, ¿no? Y aquí enseguida en la carterita, si tú le das clic ahí, te va a abrir tu carrito de compras. Tu carrito de compras es la herramienta que tienes para hacer tu pedido, ¿sí? Ahí vas a poder colocar todos los productos que tú necesitas para tu casa, para tu familia, los productos que te han encargado, ¿sí? Si, al ejercitarte en la recomendación, los productos que te han encargado, que te desean comprar tus vecinos, tus amigos, tus familiares, tus compañeros del trabajo que estés desarrollando tu alimento. Pues ahí vas a poder poner todo tu pedido y vamos a detallar cómo es que funciona el carrito de compras. Entonces, fíjate que aquí tenemos una franja azul, de la cual solo esta primer parte del carrito de compras está como en un azul más intenso y las demás, esta otra parte, está como en sombra, una sombra suavecita, un azul muy tenue, digamoslo así. Ya, para el ejercicio yo ya tengo aquí en mente algunos códigos para hacerlo un poco rápido, pero ¿cómo vas a ingresar tus productos? Fíjate, aquí donde dice pedido rápido, ahí simplemente vas a poner el código de tus productos. Entonces vamos a escribir 80, 26, 15. Este es un producto que es un sistema balance. Entonces, aquí viene una, es un pack, viene una proteína más un omega 3. ¿Listo? Entonces ya lo hemos adicionado. Vamos a colocar otro producto aquí. Una fragancia de varón de cierre. Si usted aparece el código, le da aquí ahí donde aparece el nombre de la fragancia. Que lo cargan en el carrito de compras. Y vamos a colocar una fragancia de dama. La 42, 185, que es la fragancia lucida. ¿Listo? Le das clic ahí en el producto y ahí te la carga. Entonces hemos puesto en nuestro carrito de compras un sistema balance, el natural balance de fresa más el omega 3, que es el pack. Una fragancia de varón y una fragancia de dama. Fíjate lo que estás viendo entonces. Tu carrito va a tener la foto de tu producto, el nombre de tu producto con su código, el precio que normalmente te factura en Libre Play, la cantidad que puedes poner más o menos según lo requieras, la cantidad de puntos que te da tu producto, el que estás solicitando. Y en esta última columna está el valor que le vas a pagar a la compañía. Estoy haciendo este video, Colombia, reitero, tiene una particularidad. En la primera semana tienen el 30% de descuento. Entonces te vas a fijar en lo siguiente. Normalmente la compañía te facturaría el perfume Lucía en este valor. Pero como lo estamos grabando en primera semana, entonces tiene un descuento adicional. Lo que quiere decir que, fíjate, el valor final es diferente y es menor que el que está aquí, porque tiene un 5% más de descuento. Lo mismo pasa con la fragancia de varón, fíjate. Y el sistema balance sí es el valor exactamente igual, porque este ya tiene el descuento extra incluido. El sistema balance lo vas a encontrar en tu folleto Business Ambienti, que son las ofertas especiales de socios. Todos esos valores que ves allí, ya los facturas los asume el sistema tal cual como están allí, porque ya tienen un 30 o un 35% de descuento hecho. Entonces ese sí es el valor que aparece allí. ¿Listo? También estos productos tienen más puntos, tienen un porcentaje de puntos adicional que los otros. Entonces aquí tenemos el pedido. Vamos a desplazarnos más abajo. ¿Qué más tenemos? Resulta que este perfil que estamos usando de forma didáctica es el perfil de un socio nuevo que nunca ha pasado pedido. O sea, este pedido simulado es su primer pedido. Y por ser su primer pedido, se acoge al programa de bienvenida que tiene la compañía. En este momento, Colombia tiene un programa de bienvenida que le está ofreciendo un kit de inicio. Aquí vemos debajo los componentes que trae su papelería, su guía de inicio, una bolsa ecológica, su DAB, su formato, su formulario de afiliación. Bueno, ese es el kit de inicio. Pero aquí arriba estamos encontrando una fragancia. Fíjate, dice una colonia que es cierto. Resulta que en este momento, en Colombia, el programa de bienvenida dice que tú puedes elegir entre una fragancia de hombre y una fragancia de dama. Si no quisieras esta fragancia de balón, sino la de dama, ahorita te voy a mostrar cómo es que la puedes cambiar. ¿Qué pasa si tú estás en Perú, si tú estás en Chile? Pues estos productos que dice aquí agregados al pedido sin costo. Fíjate esto, sin costo. Seguramente va a ser los que correspondan a tu programa de bienvenida en el país que estás. El que esté vigente es lo que te va a aparecer aquí por primera vez. Cada programa, pues cada país tiene sus propias condiciones comerciales, maneja con productos diferentes, con artículos diferentes. Lo que te aparezca aquí va a ser lo que corresponde a tu país. En este caso, reitero, pues Colombia está funcionando así para esta fecha. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos? Productos, ah, bueno, fijémonos acá, efectivamente sin costo. Este es el valor pool de la colonia y está en cero pesos. No hay ningún costo por eso y el kit de inicio que también es totalmente grande. Aquí más abajo vamos a encontrar los agregados con costo. Esto sí es un costo adicional. ¿Qué costo se le está cargando a tu pedido? Número uno, tu membresía. Oriplane tiene una membresía en realidad que ni siquiera lo podríamos ver como una gran inversión porque es lo que te puede costar una pizza. Todos los países manejan un equilibrio en cuanto a eso. Así es que no importa el país en que estés, estoy segura que con el valor de la membresía te compras una pizza o te compras un almuerzo el día del domingo. Entonces, así están equilibrados. Ese es el valor de membresía anual y va a ser reflejado en tu primer pedido. Entonces, por eso aparece allí en la membresía. Si hay algún especial, si hay algún descuento especial, alguna cosa así, pues lo vas a ver reflejado. Pero ahí aparece el valor de la membresía para el primer pedido. En este catálogo en que se está grabando el video, también Colombia tiene un especial. El valor de la membresía normalmente es este, pero está por la mitad del valor. Entonces, fíjense que aquí hay menos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa aparece? Fíjense, como tú eres nuevito, es la primera vez que estás haciendo pedido y estás ingresando a la compañía, pues tú no tienes catálogos, no tienes herramientas físicas, no tienes catálogos. Entonces, la compañía aquí te pone como sugerido dos catálogos. Actualmente en Colombia estamos en el catálogo 13. La compañía te pone como sugerido el 14 y el 15. O sea, dos después para que puedas trabajar este. Entonces, muy seguramente tu patrocinador en este momento ya te ha hecho llegar digital o quizás físico el catálogo actual. Y la compañía aquí te dice que puedes recibir, puedes tener los dos que siguen en físico adelantado. Con un valor especial, normalmente es el valor de un catálogo, pero aquí te lo están cargando con un valor especial. O sea, con descuento, ¿no? Un valor diferente también con descuento. Eso es lo que aparece como pedidos agregados con costo o productos agregados con costo. ¿Listo? ¿Qué más vas a ver? Bueno, aquí vas a encontrar algunos productos recomendados. Puedes elegir si deseas alguna cosa adicional, pero digamos que, bueno, tú... Esto siempre es bueno también que lo leas. Mira, interdíble para ti. Aquí te está hablando de que puedes iniciar a tu programa de bienvenida. Y lo otro importante que quiero resaltar es esta parte de aquí al final. Fíjate. Fíjate lo que tienes aquí a lo último. Aquí te aparece un valor total a pagar. Esto, recuerden que este video está hecho en una plataforma de Colombia. Este es un valor en pesos colombianos. Es un valor en pesos colombianos. Pero ese es el total de lo que vas a tener que pagarle a la compañía. El valor de tu compra en total. Y lo que ves aquí es la cantidad de puntos totales que se están acumulando en tu pedido. Entonces, fíjate. Para estar en el programa de bienvenida de Colombia necesitas 100 puntos. Aquí ya tienes 104 puntos. Entonces, por eso te ha cargado también todo lo del programa de bienvenida. Que es esto. La fragancia que están regalando en tu primer pedido. Y fíjate que hacer los puntos, pues en realidad tenemos tres productos haciendo los puntos. Un segmento, un kit de nutrición. Una fragancia de dama y una fragancia de caballero. Y ahí hay 104 puntos. ¿Ya? Si tú quisieras, para el caso en particular de Colombia, que permite elegir en este primer pedido que quieres una fragancia de dama o una de caballero. Esta que está aquí de caballero. Si quisieras la otra, en la siguiente sección, aquí le damos clic en continuar. En la siguiente sección, tú puedes elegir. Aquí elige. Si la de varón o la de edad. ¿Listo? Para que te cargue la que deseas. Esto, así está funcionando en este momento el programa de bienvenida de Colombia. En tu país, puede que sea una sola, no de elegir, sino una sola cosa. Bueno, igual te va a aparecer. Si te da la opción de elegir, pues aquí en esta sección de cuarta parte es donde se ve. ¿Qué otra cosa tenemos? Si te gustan las fragancias, te interesa este segmento de fragancias, si quieres aprender más de ello, puedes adquirir. Aquí hay un valor que va a estar en la moneda de tu país. Puedes adquirir por la vigencia del catálogo esta aplicación, el uso de esta aplicación que se llama Perfumis Pro. Esta aplicación es genial para que tú puedas conocer los componentes de las fragancias, del equivalente incluso en sus notas de salida, entrada. Bueno, es un ayudante genial para recomendar fragancias. Más abajo hay más ofertas. Puedes elegir algunas de las cosas de acá. Bueno, si te interesan. Si no, avances. Siguiente. Fíjense que aquí la barrita superior se va oscureciendo en la medida que avanzamos en cada paso. ¿Listo? El envío. Entonces, tú vas a elegir entrega a domicilio, porque generalmente todos pedimos que la caja llegue a nuestra casa. Aquí tenemos entonces una dirección. Bueno, ahí te va a ir a un entrega a domicilio. Pero resulta que también puedes elegir envío al cliente. Fíjate que aquí abajito tenemos una opción que está no habilitada en el momento. Dice envío directo al cliente. Pero ¿cómo la habilitas? Tú pones aquí el signo más. ¿Esto para qué es? Tienes un cliente que te ha hecho una compra y vive lejos de ti. Te queda más fácil enviarle la caja directo a él. Entonces, mira, aquí vas a llenar los datos, nombre, apellido, dirección exacta, número de celular, lo que corresponde a tu cliente. Le das clic en guardar. Y en ese caso, ya aquí vamos a hacer cancelar, porque bueno, es simplemente ilustrativo. Le vas a dar clic en guardar cuando tengas los datos de tu cliente y se te va a habilitar esta opción. Vas a poder elegir envío directo a tu cliente para que le llegue directo a su casa. Por ahora, nos mantenemos, digamos, con esta dirección, la de domicilio. Siguiente. Aquí abajo vas a darle clic en siguiente. Vamos a la opción de pago. Fíjate que Oripline te permite pagar con tarjeta de crédito. Esta plataforma es de pago segura, así que puedes tener esa tranquilidad. Te permite pagar con tarjeta de crédito, te permite pagar con tarjeta débito, ¿sí? Haciendo con el sistema PSE. En el caso de Colombia, bueno, te permite, este, aquí vas a encontrar siempre las condiciones, ¿no? Mira, puedes pagar tu pedido, etc, etc, y todas las indicaciones. Si eliges PSE o el pago con tarjeta débito, pues te va a dar las indicaciones. Entonces, o tenemos una opción que se llama pago reservado. Si tú le das TIG aquí, en la opción de pago reservado, entonces, ¿qué pasa? Que la compañía te da la explicación. En este caso de Colombia, esos son los bancos, esa es la forma de pago. En el país en que tú estés, pues te va a decir cómo es que lo puedes pagar. ¿Cómo funciona eso de pago reservado? Fíjense que son buenas nuestras tres opciones de pago de contado. ¿Cómo funciona pago reservado? ¿Qué quiere decir? Que tú haces tu pedido, ahí tenemos ya nuestro pedido, lo dejamos como pago reservado y podemos ir más tarde o mañana, en un plazo no mayor a dos días, y cancelamos de acuerdo a las indicaciones que nos den. En Colombia funciona a través del servicio Efective o en los bancos Bogotá o Banco Colombia. Es muy fácil pagar en Efective en Colombia. En otros países, pues hay otros bancos, otras formas de pago, pero fíjate que ahí todo te lo indica cómo lo debes hacer. ¿Listo? Dejas tu pedido reservado, más tarde o mañana vas y lo cancelas. Y una vez que esté cancelado, la compañía te despacha tu pedido. Vamos a darle clic en Siguiente. Aquí, en Siguiente, tú tienes el resumen de tu pedido. Aparecen tus datos, tu dirección, tu número de contacto, la forma de pago que has elegido y aquí la cantidad de productos que te van a llegar. Y dirás, pero yo solo apunté tres en el carrito de compras, pero la cantidad de unidades es diferente porque es que te están llegando. De hecho, son cuatro productos, una fragancia de dama, una de caballero, un omega y un wellness, una proteína. Ahí son cuatro, pero te están llegando más productos porque te está llegando la fragancia del inicio perfecto, te está del kit de inicio, de tu programa de bienvenida, te está llegando papelería. Entonces, aquí viene el total. Todo lo que viene en la caja son ocho productos. La cantidad, el valor a pagar, el valor del plete en tu país, en tu ciudad y el total a pagar. ¿Listo? Voy a resaltar la cantidad de puntos que te sumo. Voy a resaltar algo. Fíjate en este valor. Este valor tiene el costo de los productos más el envío, 239,396. Por un instante me va a saltar aquí. Bueno, aquí ya lo vamos a dejar. Cuando tú, cuando tú ya tienes todo listo, simplemente le dices finalizar pedido y ya quedó. ¿Listo? Pero ahora no lo vamos a finalizar porque bueno, simplemente un ejercicio. Me va a saltar aquí el nuevo carrito de compras. Fíjate el valor que aparece aquí, 239,396. Es exactamente igual al valor final. Pero quiero resaltarte algo. Tú aquí en esta lista que estás viendo, no te aparece el plete. No te aparece escrito el plete. Sin embargo, ya está considerado en este valor. Entonces, lo que tú veas aquí, tienes que tener la tranquilidad de que eso es lo que le vas a cancelar a la compañía. En este caso, por el primer pedido, ahí ya está la membresía, ya está el plete, los productos, todo aparece ahí. Entonces, así es como haces tu pedido. Esa es la forma en que vas a registrar tu pedido en la compañía. En ciudades principales, demora unos dos días. Sí, dependiendo también del momento del día en que se haga. Bueno, llega a los dos días o quizás tres a lo mucho. En ciudades, provincia o fuera de ciudades principales, se puede demorar quizás unos tres días. En el centro medio, ¿no? Y casi en todos los países funciona igual. Esa es la parte del carrito de compras. ¿Cómo volvemos al menú principal? Aquí en la parte superior derecha, donde ves las iniciales de tu nombre, le das clic ahí y te va a devolver a la página principal. A la que estábamos viendo con su menú y todo el asunto. ¿Qué otra cosa es importante que tengas presente hoy? Entonces, como te invitaron a un negocio, te invitamos a un negocio. Entonces, estás conociendo dónde encuentras todas tus herramientas comerciales, estás conociendo cómo haces tu pedido, pero también debes saber cómo es que puedes tú empezar a construir tu red. Cómo es que vas a empezar a vincular, a registrar a tus socios. Entonces, eso lo vas a hacer aquí, de este menú que estás viendo acá. En la sección mi negocio, fíjate, la sección mi negocio, te das clic ahí y la sección mi negocio te va a desplegar otro menú de opciones. Por aquí abajito, por aquí está la que dice registra e invita a un nuevo emprendedor. Te vas a dar clic ahí también. ¿Listo? Y eso lo que te va a abrir es el formulario a donde vas a registrar los datos de tu socio. Ah, mira, aquí, mira, registra e invita a un socio. Aquí, este es el menú que pasa a darle clic. Registro online. Clic ahí, registro online. Y te va a cargar el formulario donde vas a ingresar los datos de tu nuevo socio. ¿Cuáles datos son? Los mismos que tú le diste a tu patrocinador cuando te unió a Oriflame para que te pudieras registrar. Entonces, mira, tu correo electrónico, nombres, apellidos completos, documento de identidad, según sea el país. Por ejemplo, Perú va a decir BNI. Chile, pues, tiene otra abreviatura, pero es básicamente el documento de identidad nacional. La fecha, tu fecha de nacimiento, tu número de contacto celular, los datos de la dirección, ¿Verdad? La dirección de ubicación. Y listo. Luego, aquí, el aceptar los términos y condiciones y registrar un nuevo emprendedor social. Le das clic ahí y ya te va a aparecer el registro, los datos del código de tu nuevo socio. Y a él también le va a llegar en ese momento el correo electrónico que tiene sus datos como socio y su contraseña personal y temporal. Entonces, así es como vas a registrar un socio nuevo. Esas son las cosas esenciales que necesitas saber. ¿Ya? Cómo puedes empezar a conformar tu red, cómo puedes hacer tus pedidos, dónde encuentras todas tus herramientas comerciales. Aquí tenemos otro menú que es el de entrenamiento. Está lleno de tesoros para ser autodidacta, para aprender. Todo lo que tú quieras de producto y de negocio lo vas a encontrar ahí. Así es que hay muchas cosas en las que vas a acceder. En próximos videos espero poderles detallar un poco más esos menús para que puedan ir viendo todo lo que encuentran. De hecho, creo que sería mejor en los comentarios, cuando ustedes ingresen por primera vez, curiosen esta parte de la página y en los comentarios de este video, escríbanme qué les gustaría que detallaran. Qué quieren aprender a ser mejor, qué parte quieren navegar mejor o qué no entienden. Y sobre eso hacemos entonces un video para que les pueda quedar más clara la información. Aquí está tu perfil. En este menú vas a encontrar tu perfil donde puedes editar tu información también. Donde puedes cambiar tu foto, puedes poner una foto para que ya no salgan las iniciales de tu nombre, sino tu foto. Bueno, esas son cositas que si quieren, si quieren que hagamos un videito de cómo editar esa parte, escríbanme en los comentarios y lo hacemos. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar por esta parte del inicio, perfecto. Tienes lo esencial, cómo hacer tu pedido, dónde encontrar tus herramientas comerciales, cómo registrar tus socios nuevos. Eso es lo esencial, las primeras cosas que necesitas saber del negocio. Y luego en otros videos vamos aprendiendo un poco más. ¿Listo? Fíjate que aquí al final tenemos una opción de menú. En el menú, esa se parece puro último. A ver, después se desplega, mira, fíjate. Aparece bien, bien a lo último. No aquí seguido, sino bien al final. Cerrar sesión. Recuerda cerrar tu sesión. Es muy posible que la mayoría se conecte desde su casa, desde su computadora segura, pero de repente por alguna situación necesitas usar un café internet, un servicio de internet público, o quizás en la casa de algún familiar, amigo. Te recuerda siempre cerrar tu sesión. ¿Listo? Queda ahí cerrar sesión. Mira, ¿estás seguro que quieres cerrar tu sesión? Sí, confirmar. Listo. Entonces, deja cerrar tu sesión. Sin embargo, la plataforma por tiempo de inactividad también tiene un sistema en que se cierra automático, pero pues siempre lo mejor va a ser. O sea, tú no sales de tu oficina y la dejas abierta esperando que de pronto pase el viento y cierres la puerta. No. Generalmente tú sales y cierras la puerta. Entonces, hazlo así. ¿Listo? Eso es. Eso es, familia Bella Oriflain. Lo que les quería compartir. Espero que les sea súper útil a todos nuestros socios nuevitos. Los patrocinadores estamos atentos constantemente de enseñarles esta parte, pero a veces hay cosas que escuchamos y luego no recordamos. Entonces, está este video ahí para que puedan tenerlo refrescado, ¿ya? Y puedan guiarse una vez que necesiten ingresar. Muy bien. Entonces, siendo todo por hoy. Aquí lo dejamos. Pásenla bonito. No olviden comentar qué les gustaría más que les enseñara acerca de su plataforma, cómo funcionan las cositas o qué otro tipo de video les gustaría tener así disponible en el canal. Y con todo gusto trabajamos en ello para que lo tengan. ¿Listo? Chicos, feliz, feliz semana o fin de semana. No sé en qué momento lo estén viendo. Dios los bendiga. Muchos éxitos. Y que siga siendo este un canal de bendición para sus vidas. Y para las de nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao.